Ya ves, llores Y tú alejada de mí, de mi vida Solo y sin ti Y con mi soledad de frío voy a morir Donde quiera que estés amor No podrás olvidar que yo te entregué lo mejor de mí Y tendrás que llorar también Tú dirás que me olvidarás Sabes bien que te engañarás Cuando ya estés sola Tú lo comprenderás Ya ves, llores Y tú alejada de mí, de mi vida Solo y sin ti Y con mi soledad de frío voy a morir Donde quiera que estés amor No podrás olvidar Y que yo te entregué lo mejor de mí Y tendrás que llorar también Tú dirás que me olvidarás Sabes bien que te engañarás Cuando ya estés sola Tú lo comprenderás Me olvidarás